¡Nos no La respiración del agua, así como muchas otras respiraciones, se derivan de la principal, la llamada respiración del Sol. Pero, ahora no hablaremos de eso, sino de las múltiples posturas que tiene la respiración del agua. Curiosamente esta es la respiración con mayor numero de posturas a diferencia del resto. Pero bueno, ya hablaremos de esas en otro momento, así que comencemos. Primera postura, tajo de la superficie. Es la más básica de las técnicas, genera un potente corte con la fuerza suficiente para decapitar a alguien con facilidad. Segunda postura, rueda de agua. Esta es una de las posturas que más usa Tanjiro, y es porque al crear un corte de 360 grados, crea un círculo de agua que lo protege y corta al mismo tiempo. Tercera postura, danza de las corrientes. Imitando el movimiento de las olas, se crea un movimiento fluido que ataca de manera un tanto circular. Cuarta postura, golpe de la marea. Esta técnica permite realizar diversos cortes de manera consecutiva a uno o varios objetivos a la vez. Quinta postura, lluvia tras la sequía. Esta técnica propicia un corte limpio y sin dolor. Creo que es de mis favoritas, o creo que es más bien por el cómo se usó en esta escena. Sexta postura, torbellino sinuoso. Esta es una de las posturas que curiosamente funciona mejor estando debajo del agua. Y es que torciendo completamente el cuerpo, se genera un torbellino que arrastra y corta todo en su interior. Sexta postura, gotas de Yuya penetrantes. Es la técnica más rápida y precisa por encima de todas. Consta de un simple y rápido apuñalamiento. Octava postura, lago de la cascada. Como su nombre lo indica, cascada es un potente corte vertical que cae sobre su enemigo. Novena postura, salpicadura caótica. Es la postura que mejor permite moverse, pues no requiere tanto de un punto de apoyo. Tanto así que incluso se puede realizar estando en el aire. Décima postura, el dragón del cambio. Es una técnica que permite incrementar la fuerza rotando, creando poderosos cortes en segundos. Si, se que dije y puse que solo son 10 posturas. Pero la verdad es que hay una más. Aunque así como todas las posturas fueron creadas por alguien, la onceava postura en este caso fue creada por Tomioka, quien es el único que ha realizado esta técnica. La onceava postura calma consiste en mantener la calma y permanecer de pie. Requiere de mucha concentración y atención, pues a partir de esta postura se puede defender y atacar de cualquier ataque. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Sé que quedó quizás un poco corto, pero pensé que las técnicas tendrían más detrás. Pero no, así que, ¿qué más da? Pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. ¿Me faltó mencionar algo? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Así que sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!